Bueno, pues hoy les vamos a preparar una charola cervecera al estilo aquí de Juárez, a mi estilo. Este es un 12 de cerveza, pero aquí nomás copiaron 8, entonces vamos a poner 8 latitas de cerveza de la marca que ustedes gusten. Las tienen que lavar, nosotros las dábamos bien con jabón, agua y jabón, para poder poner aquí lo que se le va a poner. Que se va a ocupar cuerito, cebolla morada, medio kilo de camarón, que ya está limpiecito, ya se le quitó la tripita. Se va a poner pepino, 2 pepinos, 2 aguacates, los limones son al gusto, carne seca de cualquier marca, la que ustedes quieran, cacahuate, puede ser picoso o japonés sencillo, sin chile. Tajín, salsa magui, valentina, salsa huichol o marisquera de la que ustedes tengan, sal al gusto, clamato y hielo necesario. Entonces los camarones vamos a pasarlos poquito en agua caliente. Bueno, ya tenemos aquí el agua caliente, los vamos a echar y en cuanto cambien de color los vamos a sacar. Para no ponerlos así crudos en la charola, de todos modos se le va a poner el limón, pero ya precociditos pues es mucho mejor. Vamos a ponerlos. Así los vamos a dejar hasta que cambien de color, miren ya están cambiando, ya se están poniendo rositas, anaranjaditos. Esta charola la pueden usar para ver el partido, para un dominguito o para una reunión. Aquí se usan mucho en Juárez. Miren el camarón ya cambió de color, ya lo vamos a sacar y así lo vamos a poner en las latas. Bueno, pues ya se le puso aquí el hielo, ahora vamos a ponerle los cacahuates. Hacia alrededor de toda la charola. De los dos le vamos a poner. Ya saben que si algo no les gusta pues lo pueden omitir y lo pueden poner a su forma. Le vamos a poner los cueritos. Los cueritos así. Le ponemos más. La carne seca. Esta charola queda muy rica. Les aseguro que si la hacen les va a encantar. A veces la pueden meter así. Traigo las manos ya lavaditas. Ya saben que yo les doy la idea, ya ustedes la pueden modificar. Vamos a ponerle cebollita morada. Las latas como les comento están bien lavaditas. No hay problema de nada. Por lo mismo se lavan porque se manipulan con la comida. Le vamos a poner el pepino. Le vamos a poner el pepino. Le vamos a seguir acomodando el pepino. Ya saben a su gusto. Ustedes le pueden modificar lo que ustedes gusten. Vamos a ponerle los camarones. Que ya los precocimos. Y al último le vamos a echar la salsa magui, el tajín y el clamato. Y los limones. Bueno, ahora vamos a ponerle el limón. El limón así. Así en todas las charolas. Así por todas las charolas. Y le vamos a agregar un chorrito de clamato. Tajín. Y salsa valentina. Ya le puse el aguacate. Ahora vamos a agregarle salsa huichol. Hacia el gusto. Salsa valentina. Y sal. Y la salsa magui. Y pues así quedó la charola. Ya saben, es una charola botanera. Para sus reuniones. O para... O para así, para pasar el rato como nosotros ahorita. Para convivir. Ya saben, pues si les gustó. Compartan la receta. Compartan la página. Y suscríbanse a mi canal. De Cocinando con Antonia Lozoya. Miren, para que se les antoje más. Y ya mañana les subo otra receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!